De Strongest del siglo XXI parte 2 La última vez que el club de Strongest había participado del torneo más importante de clubes de América fue el año 1994. Y después de 5 años de ausencia, el Gualdinegro clasificó nuevamente a la Copa Toyota Libertadores del año 2000 como Bolivia II tras haber conseguido el subcampeonato del año 99. El debut del Gualdinegro se produjo el martes 15 de febrero del año 2000, justamente ante el club Palmeiras que era el actual campeón de la Copa Libertadores. El resultado fue de 4 a 0 a favor del equipo brasilero. El siguiente partido fue de local, el miércoles 8 de marzo frente al Club Juventude. Esa noche el Tigre fue práctico y contundente al golear al equipo brasilero por 5 goles a 1. Los goles para el Tigre fueron convertidos por Oscar Sánchez, Adilson en contra, Richard Rojas, Vidal González y Juan Birti y el Chicho Suárez. Posteriormente el club de Strongest volvió a Quito después de 35 años para obtener un valioso empate de 0 a 0 frente a el Nacional. El capitán del equipo, Oscar Sánchez, fue la gran figura del partido quien junto a Juan Carlos Paz García y Ronald Gutiérrez cumplieron una labor muy destacada. El siguiente partido fue de local, el jueves 6 de abril, donde nuevamente apareció el derribador de campeones. Esa noche el más fuerte goleó por 4 goles a 2 al entonces actual campeón de la Copa Libertadores del Club Palmeiras. Los goles para el Tigre los marcaron Vidal González, Sandro Coelho, Daniel Delfino e Indio en contra. Ese partido también es recordado como la noche del cafeciño, donde los jugadores atigrados Coelho, González, Delfino y Colque festejaban los goles simulando tomar café y viendo al arquero Marcos de Palmeiras, devolviéndole gentilezas del partido de ida. Todo parecía ir bien encaminado para que el gualdinegro logre la clasificación a la siguiente fase de la Copa Libertadores, pero en los últimos dos partidos tanto de visitante frente a Juventude como de local ante el Nacional, no se lograron obtener las victorias y el equipo bajó notablemente su rendimiento. Gracias por ver el video.